Ser en el ensueño Continuación del capítulo trece Abandoné la hamaca y corrí tras ella, pero no había nadie en el corredor, ni en los cuartos que pasé, camino a la cocina. En verdad no había nadie en toda la casa. Sin embargo, tenía la certeza de que se encontraban allí. Escuché sus voces, sus risas y el ruido de platos y ollas. Mis días siguientes transcurrieron en permanente estado de anticipación, en esperar a que algo importante ocurriese. No imaginaba qué, pero tenía la certeza de que ese algo estaba ligado a las mujeres. Por alguna razón, insondable, las mujeres no deseaban ser vistas, y ese insólito comportamiento furtivo me mantuvo en los corredores a toda hora, acechando silenciosa como una sombra. Pero pese a mis ingeniosas estrategias, me fue imposible sorprenderlas u obtener siquiera una fugaz visión de sus cuerpos. Se deslizaban, invisibles, por toda la casa. Entraban y salían de sus cuartos, como si fuese entre distintos mundos, dejando la estela de sus voces y sus risas. Hubo momentos en que dudé de su presencia en la casa, y hasta llegué a sospechar que los ruidos de pasos, murmullos y risas no pasaban de ser producto de mi imaginación. Y cuando me encontraba a punto de aceptar como valedera esta sospecha, escuchaba a alguna de ellas haciendo algo en el patio, y entonces, plena de expectación y de fervor renovado, corría hacia la parte posterior de la casa para toparme con la realidad de haber sido engañada una vez más. En esos momentos me convencía de que ellas, siendo como eran verdaderas brujas, poseían algún tipo de sistema de eco interno, parecido al de los murciélagos, que les alertaba respecto de mi proximidad. Mi desencanto al no poder sorprenderlas junto al fogón siempre desaparecía ante las exóticas comidas que me dejaban, y cuyo delicioso sabor compensaba la mezquindad de las porciones. Con enorme placer comía su magnífica comida, pese a lo cual siempre sentía hambre. Cierto día, justo antes del crepúsculo, escuché la voz de un hombre pronunciando mi nombre con suavidad desde el fondo de la casa. Salté de la hamaca y corrí hacia allí, y me produjo tal felicidad encontrar al cuidador que salté sobre él como salta un perro. Incapaz de contener mi alegría, lo besé en ambas mejillas. —¡Cuidado, Nibelunga! dijo con la misma voz y modo de Isidoro Baltazar. Mi sorpresa me hizo dar un salto y abrir los ojos sorprendida. Con una guiñada me formuló una pícara advertencia. —¡Contrólate! Pues si no me cuido, eres capaz de aprovecharte de mí. Por un momento no supe cómo interpretar sus palabras, pero al ver que reía y sentir que me palmeaba la espalda para darme ánimo, me relajé por completo. —¡Me alegra mucho verte! dijo con suavidad. —¡Y yo! respondí alegremente. —¡Me alegro muchísimo de verte a ti! Luego le pregunté dónde estaban los demás. —¡Oh, andan por allí! contestó de manera ambigua. En este momento misteriosamente inaccesibles, pero siempre presentes, y percibiendo mi desilusión, agregó, —¡Ten paciencia! —¡Sé que andan por allí, pues! Me dejan comida. Confesé. Pero siempre tengo hambre, pues las porciones son muy pequeñas. Según su opinión, esa era la condición natural de las viandas que conferían poder. Uno nunca recibía lo suficiente. Dijo que se cocinaba su propia comida, arroz y frijoles con trozos de cerdo, vacuno o pollo una vez al día, pero nunca a la misma hora. Luego me llevó a su aposento. Vivía en un cuarto grande y desordenado detrás de la cocina, entre las extrañas esculturas de hierro y de madera, donde el aire impregnado de jazmín y eucalipto colgaba inmóvil en torno a las cortinas cerradas. Dormía sobre un catre que mantenía plegado en un armario cuando no estaba en uso, y comía sobre una pequeña mesa chipiandale de patas delgadas. Me confesó que al igual que las misteriosas mujeres detestaba la rutina. Para él, tanto daba el día como la noche, la mañana como la tarde. Mantenía limpios los patios y se ocupaba de barrer cuando sentía deseos de hacerlo, indiferente a si lo que yacía en el suelo eran hojas o flores. En los días subsiguientes tuve grandes problemas para ajustarme a este tipo de vida desarticulada. Más por compulsión que por deseo de ser útil, ayudé al cuidador en sus tareas y también acepté sus invitaciones a compartir sus comidas que resultaron ser tan deliciosas como su compañía. Convencida de que él era algo más que un cuidador, intenté con preguntas mañosas sorprender lo desprevenido. Técnica inútil que no produjo respuestas satisfactorias. ¿De dónde eres? Le pregunté a quemarropa cierto día mientras comíamos. Le levantó la vista del plato y apuntó con el dedo hacia las montañas que la ventana abierta enmarcaba cual si fuese en un cuadro. ¿El vacatete? Pregunté revelando en el tono de voz mi incredulidad. Pero tú no eres indio murmuré desconcertada. De acuerdo con como yo veo las cosas solo el Nahual Mariano Aureliano, Delia y Genaro Flores son indios. Y envalentonada por la expresión de sorpresa y expectación reflejada en su rostro agregué que siempre en mi opinión Esperanza trascendía las categorías raciales. Acercándome y bajando la voz a nivel de conspirador le confesé lo que ya había confiado a Florinda. Esperanza no nació como ser humano fue establecida por un acto de brujería es el diablo en persona. Echando su silla hacia atrás el cuidador dio rienda suelta a su alboroso. ¿Y qué me dices de Florinda? ¿Sabías que es francesa? ¿O más bien que sus padres eran franceses de las familias que vinieron a México con Maximiliano y Carlota? Es muy hermosa murmuré tratando de recordar en qué momento exacto del siglo pasado Napoleón había enviado al príncipe austriaco a México. ¿No la has visto cuando se emperifoya? agregó el cuidador es otra persona para quien le da no cuenta. Carmela me dijo que yo soy como Florinda aventuré en un ataque de vanidad y anhelo ilusorio. Impulsado por la risa que bullía en su interior el cuidador saltó de su silla. ya quisieras tú comentó sin mayor énfasis como si no le interesase la repercusión que tendrían en mí sus palabras. Irritada por su comentario y su falta de sensibilidad lo miré con mal disimulado enfado luego ansiosa por cambiar de tema le hice una pregunta relacionada con el nahual Mariano Aureliano y él exactamente de dónde proviene ¿Quién sabe de dónde provienen los nahuales? contestó y acercándose a la ventana fijó durante largo rato su vista en las lejanas montañas después agregó hay quienes dicen que los nahuales vienen del mismísimo infierno yo lo creo algunos dicen que ni siquiera son humanos hubo una nueva pausa que me hizo preguntarme si el largo silencio sería repetido al cabo del cual como si hubiese intuido mi impaciencia se sentó a mi lado y continuó si me preguntas a mí yo diría que los nahuales son superhumanos por esa razón conocen todo acerca de la naturaleza humana no puedes mentirle a un nahual ven a través de ti hasta ven a través del espacio los otros mundos de este mundo y otros y era de este mundo me sentí incómoda y esa incomodidad me puso inquieta deseaba que dejase de hablar y lamenté haberlo llevado a esa conversación tenía la certeza de que el hombre estaba loco no no estoy loco me aseguró y al escuchar esas palabras lancé un grito simplemente estoy hablando de cosas que nunca escuchaste antes colocada a la defensiva mis ojos parpadearon repetidas veces pero esa inquietud me proporcionó el coraje necesario para preguntarle sin preámbulo alguno ¿por qué se esconden de mí? es obvio respondió luego al ver que para mí no era tan obvio agregó deberías saberlo tú y los que son como tú constituyen la tripulación no yo no soy uno de ellos soy apenas el cuidador el que acepta la máquina me estás confundiendo cada vez más contesté irritada luego tuve un momento de intuición ¿quiénes son la tripulación a la cual te referiste? todas las mujeres que conociste la última vez que estuviste aquí las acechadoras y las ensoñadoras me han dicho que tú perteneces a las acechadoras luego de servirse un vaso de agua se dirigió a la ventana llevando consigo el vaso bebió bebió unos sorbos antes de informarme que el nahual mariano aureliano había puesto a prueba mis condiciones de acechadora en Tucson cuando me hizo entrar en la cafetería para poner una cucaracha en la comida después enfrentándome anunció fallaste lo atajé pues no deseaba escuchar el resto de esa historia no quiero escuchar esa tontería arrugó el rostro preludio en él de alguna picardía pero después del fracaso te rehabilitaste gritándole y pateando al nahual mariano aureliano sin vergüenza ni consideración alguna y subrayó que las acechadoras son personas que poseen la habilidad de tratar con otras personas abrí la boca a punto de decirle que no entendía una sola palabra pero la cerré de nuevo lo desconcertante es que también eres una gran ensoñadora de no ser por eso serías como Florinda por supuesto sin su estatura y su belleza sonriendo venenosamente maldije en silencio al viejo crápula de pronto me disparó una pregunta ¿recuerdas cuántas mujeres había en el picnic? cerré los ojos para visualizar mejor el acontecimiento vi con claridad a seis mujeres sentadas en torno de la lona tendida bajo los eucaliptos esperanza no estaba presente pero sí carmela soy la delia y florinda ¿quiénes eran las otras dos? pregunté más confundida que nunca ah murmuró apreciando mi pregunta a juzgar por la brillante sonrisa que arrugó su rostro esas eran dos ensoñadoras de otro mundo las viste claramente pero luego desaparecieron y tu mente no lo registró pues te pareció completamente inconcebible acepté su explicación sin prestarle demasiada atención incapaz de concebir como había visto solo cuatro mujeres cuando sabía que eran seis mi duda debe de haberse filtrado a él pues explicó que era muy natural que yo me hubiese concentrado solo en cuatro las otras dos son tu fuente de energía son incorpóreas y no pertenecen a este mundo perdida y desconcertada no pude atinar sino a mirarlo fijo se me habían agotado las preguntas dado que tú no estás en el planeta de las ensoñadoras tus sueños son pesadillas y tus transiciones entre sueños y realidad te resultan muy inestables y peligrosas a ti y a las demás ensoñadoras por consiguiente Florinda ha asumido la tarea de apoyarte y protegerte me puse me puse de pie con tal ímpetu que mi silla se fue al suelo no quiero saber más grité y justo a tiempo me abstuve de agregar que estaba mejor así sin conocer sus locas costumbres y explicaciones el cuidador me tomó de la mano y me condujo afuera a través del patio y del chaparral hacia la parte trasera de la casa pequeña necesito tu ayuda con el generador pidió hay que repararlo su pedido me causó gracia respondí que ignoraba todo respecto a generadores y recién cuando abrió la portezuela de una pequeña casilla de cemento caí en la cuenta de que la corriente eléctrica para las luces de la casa se generaba allí hasta entonces presumí que las luces y artefactos eléctricos del México rural eran los mismos que en la ciudad desde ese día en adelante procuré no hacerle demasiadas preguntas pues no me sentía preparada para sus respuestas entonces nuestra relación adquirió contornos de ritual donde yo me esmeraba por igual igualar el exquisito dominio que del idioma español poseía el viejo dediqué horas a la consulta de varios diccionarios buscando palabras nuevas y a menudo arcaicas con las cuales impresionarlo cierta tarde en que esperaba que el cuidador trajese la comida era la primera vez desde que conocí su cuarto que me encontraba sola en él recordé el viejo y extraño espejo y me dediqué a examinar su superficie brumosa y manchada cuidado ese espejo te atrapará si te contemplas mucho en él aconsejó una voz a mis espaldas mis esperanzas de ver al cuidador se frustraron pues al volverme la habitación estaba desierta de presencia humana y en mi precipitado afán por alcanzar la puerta embestí una de las esculturas automáticamente estiré la mano para estabilizarla pero pero antes siquiera de que pudiese acercarme la figura pareció alejarse con un extraño movimiento rotativo para luego retomar su posición original tras emitir un suspiro casi humano que sucede preguntó el cuidador entrando en la habitación colocó una gran bandeja sobre la mesita en deble y reparando en mi rostro que debía de estar verde insistió en su demanda respondí señalando la escultura hay momentos en que siento que esas monstruosidades tienen vida propia y me espían dije y al observar la expresión seria y molesta de su rostro me apresuré a asegurarle que por monstruosidad no me refería a la fealdad sino al tamaño de las piezas luego de respirar profundamente repetí mi impresión de que gozaban de vida lo cual luego de mirar furtivamente en torno de él y con apenas un hilo de voz confirmó el cuidador con su tienen vida me sentí tan incómoda que comencé a parlotear acerca de la tarde en que descubrí su habitación de como me sentí atraída a ella por un inquietante murmullo que en definitiva resultó ser obra del viento empujando la cortina a través de una ventana rota sin embargo en ese momento creí que se trataba de un monstruo confesé entre risitas nerviosas una presencia extraña alimentada por las sombras del crepúsculo fui objeto de la mirada penetrante del cuidador que mordió su labio inferior y después dejó que esa mirada vagase en torno de la habitación antes de arribar a una decisión es mejor que nos sentemos a la mesa antes de que la comida se enfríe me ofreció una silla y en cuanto estuve sentada agregó en tono vibrante tienes mucha razón en llamar las presencias pues no son esculturas son invenciones fueron concebidas según modelos vistos en otro mundo por un gran nagual ¿por Mariano Aureliano? no por un nagual mucho más viejo llamado Elías ¿y por qué están estas invenciones en tu cuarto? ¿las hizo ese gran nagual para ti? no respondió yo solo las cuido y poniéndose de pie extrajo un pañuelo blanco de un bolsillo y procedió a limpiar con él la invención más cercana dado que soy el cuidador me corresponde cuidarlas algún día con la ayuda de los hechiceros que has conocido entregaré estas invenciones donde corresponde ¿y dónde es eso? el infinito el cosmos el vacío ¿y cómo propones llevarlas hasta allí? mediante el mismo poder que las trajo el poder de ensañar despierto si ensueñas como ensueñan otros hechiceros dije con cautela procurando evitar que mi voz adquiriese un tono triunfalista entonces tú también has de ser un hechicero lo soy pero no soy como ellos su cándida admisión me confundió ¿cuál es la diferencia? exclamó con aire sabiendo existe una enorme diferencia que no te puedo explicar ahora si lo hiciese te afectaría mucho y te pondrías más triste que nunca sin embargo llegará el día en que sola lo sabrás sin necesidad de que alguien te lo revele sentí en mi mente girar las ruedas del esfuerzo mientras buscaba algo nuevo para decir alguna otra pregunta para hacer ¿puedes decirme cómo llegaron esas invenciones a poder del Nahual Elías? las vio en sus ensueños y las capturó algunas son copias hechas por él copias de invenciones que no pudo transportar otras son el producto verdadero invenciones que el Nahual trajo hasta aquí no le creí ni una sola palabra sin embargo no pude evitar otra pregunta ¿por qué las trajo el Nahual Elías? porque se lo pidieron las mismas invenciones y por qué el cuidador me silenció con un gesto de su mano y me instó a comer y esa renuencia a satisfacer mi curiosidad obró como acicate para mi interés no podía imaginar los motivos que le impedían hablar de los artefactos cuando era tan ducho en materia de respuestas evasivas pudo haberme contestado lo primero que se le ocurría 10 10 10 11 11 12 13 13 15 15 16 16 18 19 19 19 Gracias.